Música 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 ¿A Dani? ¿Y cómo te agarró como...? No, yo no me agarré los pies y me alevaron. No, 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 no. No, 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 no. ¡Está bien, Dani! Casi no se ve, está bien oscuro. Es que si les brilla. Pero hay que pasar con las patas muy viejas. No, 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 no. Con los quise pasar la mano para grabarte para la espalda. Y el bosque, y el bosque. Y el bosque le va a sacar. Ah, y levanta ahí. El pelo de... Dale, ahí va a aprender. Ya no me levanta. Casi no se ve. No, te vas a callar, te vas a callar. Ah, te vas a callar. Oh, qué haces a tu señor. Mira como, de ahí... El monte Emre. Jajaja... A ver, así te quiero bajar yo. Oye, he de clarito por qué. Javi, mira, Javi. 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 Vos ves que te alzas un... Un moto en el lobo. No, eso venga moto en el lobo. No. No, 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 no. Aquí sabe uno. ¿Por qué? No, para mí. ¿Crees que es muy grande? Muy alto. ¿Y qué? Pongan partículas. Pongan partículas. Pongan partículas. Pongan partículas. Pongan partículas. Pongan partículas. Un de unos 50. Un de unos 50. Un ajuste. De dos mil. Por lo menos de unos 5 dólares. 5 dólares, adiós. Aquí está. Y las bolsas también. No, no, no. Solo el peso, ¿cómo es el peso? Crees. Pero así. No, así como la anterior. No, porque entonces me voy de boca. Soy loco. Mira, mira. David. ¿Qué? David. ¿Crees que no es peligroso mucha fuerza? No. Dale, ahorita quiero ver a vos. A vos. A vos. No, a vos. Ya la vas a botar. No, a vos. Solo es. ¿Ah? Solo es para saludarlos ahí. Sí, sí, sí. Saludos. ¡Divirtiéndolo! Bueno... Probando nuestra fuerza Pero es peligroso Peligroso la columna Y me puse aquí esta encerrada en un matato ¿Qué? Estaba así de alto Y yo que me guinco así, esta pata topaba así Y yo esta así iba a comer la ladera ¿Y el que era? Así para abajo Así como bajada Esta pata la pime como así Y esta tenía así Y tenía matato aquí Pero aquí se me erizó esta Y se me fue esta también Pero que me ardió Aquí ando pelado ¡Ah! El güey vamos a ir alante Está el güey Le va a tomar el agua El güey, la hambre al güey Alguien ¿Qué va? ¿Cómo que va el jabón? Espérame ¿Dónde sacaron la gaseosa o no? Le traíamos una Coca-Cola No, pero hay una Coca-Cola Oye, es sal-bacola No, no es tan fuerte fuerte que se diga Subren menos los riñones Ajá El güey Acá los fuimos allá hasta por jardín No hombre, los fuimos los que hablaban que yo con David Asegún yo con David y Kevin En el mercado Y ya está echando también Y los fuimos aquí por los vagueros A salir por el lado de la Concepción Allá para acá y que va para la Concepción Los que llegamos allá arriba A salir casi al jardín A salir a la poza allá donde La poza que le dicen la poza La ventana Arriba por la poza que le dicen la ventana Y después le dimos allá a subir al jardín Y ya ha puesto la ventana Al no ver nada ¿A dónde? ¿Ya ha puesto la ventana? Desde donde vamos a ir a... Donde está... Está el peñón aquel Para abajo Abajito de... California California Ah, pero es en Torola Ajá Abajito de California Ah, la ventana Es la vueltajita A la vuelta, eh Al no ver nada Al no ver nada A la vueltajita Que se hace así al agua El agua Deja en las cajas de jardín No hombre, hombre No hombre Saben que fuera bueno ¿Saben que fuera bueno? Pero ustedes no son buenos Para pescar con arpomba ¿No era bueno? Para chistar De que no pesca Si somos buenos Estos hijos en esos días criados ¿Qué? ¿Están pescando? Con arpomba No, para chistar Para los que no pueden ¿Eh? Para chistar somos buenos Que no agarramos nada Si Cuando nos vamos a lavar los sacos No No, este Fuera bueno Pero... El garpón Pero este... ¿Con él? ¿Puedes probar un día Con arpomba? Pues si, pero... De agarrar en serio No dejarlo de ir hacia el mar Claro Claro ¿Usted puede pescar con arpomba? No, no mucho Ah, Kevin No mucho, pero... Sí, algo, pero poco ¿Quién? Kevin va a seguirlo Ajá No fuera bueno Yo que no puedo Yo solo me subo Y vengo de vuelta ¿Quieres vamos ahora? Este fue yo Lo bajo Diez segundos Si va No puede Porque si ahora teníamos tiempo ¿Vamos? Si va No, pero... Si fuera bonito Una cámara con tal agua Ajá Acá va Es una cámara Contra el agua Tal vez la obtenemos más allá Así es Bueno, entonces Llegamos hasta aquí con este video Solo para saludarlos Sí Saludos especiales a cada uno Casi no se ve Porque está oscuro Pero ahí En que se ve a los bultos Podría ver Suscribirte allí Tal vez uno se mire pantalones de yoga Sí Pero ya hagan Sí No, es que la cámara está un poco mal Pero... Será en una próxima que nos veremos Saludos Tendré Tendré Es